Saludos mis socios, nos encontramos nuevamente en otra aventura más, en otro vídeo más, esta vez desde Boquete Tric Tric Saludos socios, nos encontramos en otra aventura más, en esta ocasión desde acá desde Boquete vamos a hacer el recorrido con los amigos de Boquete Tric Tric en su tour de los puentes colgantes, anteriormente ya habíamos realizado el del canopín, como pueden observar allá les están dando las instrucciones a los que van a hacer el tour del canopín, todo lo que son las instrucciones de lo que deben hacer durante el recorrido en las líneas y como les mencioné, por aquí arriba les dejo el vídeo para que lo puedan ver ese excelente tour también con los amigos de Boquete Tric Tric Este es mi socio, vamos a dar un recorrido por las instalaciones de acá de Boquete Tric Tric para que lo conozcan, un pequeño recorrido por las instalaciones y digo pequeño porque la idea es para que ustedes mismos lo conozcan, lo vean con sus propios ojos y se animen a venir por acá y aquí es que yo estoy viendo con los monstruos de Boquete Tric 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 ¡Si no estamos, desde aquí existen una mismaða, es decir, bueno por aquí sí me da su búsquete volcán Venus del parque Tric 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 T' acá los amigos de Boquete Trick Trek también te ofrecen este tipo de cabañas donde te puedes hospedar cabaña, cabaña, y otra cabaña así mis socios y así comenzamos el recorrido con los amigos de Boquete Trick Trek en su tour de los puentes colgantes este recorrido se desarrolla dentro de una reserva forestal privada que está situada en la cordillera del talamanca la cual limita en el parque internacional la amistad durante todo el recorrido siempre estarás acompañado de un guía en este caso de nuestro amigo Luis el cual nos ayudará a conocer la exuberante flora y la fauna que muestran estos bosques en su hábitat natural nuestro amigo Luis nos da las recomendaciones para poder hacer el recorrido durante todo el tour tales como llevar una botella de agua, llevar preferiblemente un abrido impermeable todo depende de las circunstancias en que estemos, utilizar pantalón largo si hay alguna persona con sobrepeso se recomienda mejor nacerla o con enfermedades cardíacas o que tengan algún tipo de limitaciones o algunas lesiones en la columna, rodilla, tobillo, etc. y algo muy especial, muy particular que nos pasó en el caso de nosotros nosotros por la situación en que nos encontramos en este momento llevábamos doble mascarilla y él nos dio la recomendación que nos quitáramos una de ellas para poder respirar más fácilmente porque a medida que íbamos subiendo, ascendiendo, nos iba a faltar más el aire ya que este recorrido lo iniciamos a 1600 metros sobre el nivel del mar y íbamos a llegar a una altura de 1800 metros sobre el nivel del mar y en esta primera parada, en el recorrido nos encontramos nuestra primera curiosidad es extremadamente dura, rústica, muy buena y funcional si gustan pueden pasar a tocarla, se percatarán que es una hoja extremadamente dura, rústica o muy resistente para que tengan una idea, pues el recorrido es una de las hojas más grandes en Centroamérica la más grande registrada, que va a medir 4 metros al cuadrado o sea, 4 metros por 4 metros, así que entramos los 9 conmigo incluido y todavía queda espacio para meter 5 metros si gustan pueden pasar a tocarla y así es mis socios, de esta manera iniciamos el ascenso como les mencioné anteriormente iniciamos a una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar y así es mis socios, llegamos al primer puente colgante ya a esta altura de la caminata, ya ascendimos a una altura de 1700 metros sobre el nivel del mar y como les mencioné, este puente se encuentra a una altura de 1706 metros sobre el nivel del mar tiene una longitud de largo de 135 metros y se encuentra a 40 metros sobre el suelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y de esta manera, llegamos al puente número 2 del recorrido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este puente ya estamos a una altura sobre el nivel del mar de 1744 metros este puente cuenta con 70 metros de largo y se encuentra a una altura de 15 metros sobre el suelo ¡Suscríbete al canal! Chicos voy a hablarles un poquito aquí como fue lo que es la construcción de los puentes lo primero que se hacía al momento, la construcción de los puentes era abrir caminos a través de la montaña o se bordeaba el río para buscar árboles en específico, se buscaban árboles en específico con características específicas de raíces profundas que el árbol sea alto y su madera sea fuerte y resistente, en este caso cuando se encontraban los árboles de base de punto a punto se marcaban de un color naranja distintivo para identificarlo entre los otros árboles, en este caso se llamaba punto A y punto B, se medía, mide 70 metros, provenían a venir de dos a cinco personas aproximadamente, uno de ellos traía una ballesta, en la ballesta venía una flecha, al final de la flecha una lira, al final de la lira una manira, al final de la manira una cuerda y al final de la cuerda la punta del cable. ¿Quién repite el trabalengua conmigo? Prácticamente se disparaba desde el punto base del otro lado, esto fue un disparo totalmente erróneo y la flecha quedó totalmente impactada ahí arriba. El cable mide 140 metros, o sea 70 metros de ahí y 70 metros de regreso, se amarran a la parte de atrás por medio de los croji o perros que se le conoce comúnmente y se le ponen los tacos de madera para separar el tronco o el cable, la base del tronco para no cortarlo, no estrangularlo y no matarlo. Se le ponen dos cables en la parte superior que le llamamos anclas o templadores, el trabajo de ellos es darle fuerza al árbol, rigidez al puente y soportar el peso al puente, ya que el árbol solamente es jugar. La manera de instalación de las parrillas, cada parrilla es mil ocho pies de largo porque es de ancho y en la parte inferior tiene inculcado unas horquillas que lo que hace es prensarse al cable, para que no tenga moverse hacia delante o hacia atrás o hacia un lado o hacia hacia el lado. La manera de instalación, ponían su primera parrilla, tenían ocho pies para movilizarse, ponían los parales que es lo que le da rigidez y estabilidad al puente, parrilla, parales, parrilla, parales, así sucesivamente hasta que se terminaba el puente. Para que tengan una idea, todo eso fue cargado a pulso y a hombro hasta acá arriba. Durante el recorrido existen paradas como esta, en donde se puede aprovechar para poder tomar un pequeño descanso, tomar un poco de agua, hidratarse, y de paso nuestro amigo Luis, el guía, nos da cierta información durante lo que es el recorrido. Nos acercamos al tercer puente. Chicos, llegamos al puente 3, una de mis puentes favoritos, mide 110 metros de largo y por 55 metros de alto, la razón que es que sea uno de mis favoritos, vamos a observar dos cascados. ¿Recuerdan el nombre del sendero? ¿Están por ahí? Roblito. Prácticamente el nombre de este sendero es por esta catárea de muñeca que vemos aquí, tiene una edad, o sea, se titula una edad entre 300 y 700 años, más o menos. Puede tener un poco más, como puede tener un poco menos, un pequeño aproximado que se le da. Su nombre común acá es Roblito, su nombre científico es Quercus costarricensis, la razón, fue descubierto en Costa Rica y lo logramos observar acá. Aquí estamos compartiendo un parque con Costa Rica llamado Parque Internacional La Amistad. El parque en su totalidad consta con 400.000 hectáreas de bosque, Panamá consta con 207.000 hectáreas, Costa Rica consta con 194.000 infracción, que prácticamente hacen en su totalidad las 400.000 hectáreas de bosque. ¿Listo chicos? Diciendo socios, llegamos al puente colgante número 3, ya a este punto nos encontramos a 1.775 metros sobre el humel del mar. Este puente tiene una longitud de largo de 110 metros, y su altura con respecto al suelo es de 55 metros de alto. Y lo interesante de este puente es que aquí podemos observar dos cascadas. Lastimosamente, el lente de la cámara no te va a apreciar la belleza tal cual uno lo ve con sus propios ojos. Y así es mis socios, llegamos al puente número 4. En este punto nos encontramos a 1.827 metros sobre el nivel del mar. Este puente tiene una longitud de largo de 110 metros, y nos encontramos a 70 metros sobre el suelo. Este es parte del sendero que tuvieron que reparar los jóvenes acá en el choquete de tristez, por consecuencia del huracán ETA que le afectó parte del sendero. Y después de haber pasado el puente, Y el número 4, como mencioné, a más de 1800 metros sobre el nivel del mar, que es el punto más alto durante todo este sendero, iniciamos así el descenso. Y llegamos al puente número 5, este puente tiene una longitud de largo de 85 metros. Y se encuentra a una altura del suelo de 45 metros. Hacer este recorrido es tener una oportunidad. Para disfrutar desde una perspectiva totalmente diferente de la biodiversidad del bosque tropical nuboso que tenemos aquí en Panamá. Este tour es un circuito en su totalidad de 6 puentes colgantes y tiene una distancia en su recorrido total aproximado de 4.5 kilómetros. Todo esto sobre las copas de los árboles. Y así, mis socios, de esta manera llegamos al último puente colgante. No, sin antes mencionar a nuestro guía Luis por su excelente recorrido. Así es, mis socios, hemos llegado al final de otro video más, de otra aventura más. Espero que el recorrido que hicimos en este tour de los puentes colgantes con los amigos de Boquete Trick Trick les haya encantado. Fue recomendado este tour. Así que ya ustedes saben, por ahí ando. Nos vemos en la próxima aventura donde siempre el protagonista eres tú. Chau, personas. ¡Gracias! ¡Gracias!